Seguimos en voto 24 porque hay reacción inmediatamente a lo que dijo el vicepresidente y ya candidato a presidente de la República por el PRD, el señor José Gabriel Carrizo. Nos acompaña el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. ¿Qué piensa de lo que dijo el vicepresidente esta mañana, señor Rux? Bueno, buenos días primero a Tenógenes, Dorcas y a todos los que nos están viendo y escuchando por este medio. Mira, yo creo que aquí hay una realidad paralela. Lo que ha descrito el vicepresidente no es la realidad que está viviendo el país. Aquí yo creo que todos tenemos que ser serios y entender que hay un país frustrado, una población que sabe que el gobierno le falló, que el gobierno le dio la espalda y para todo lo que han fallado la excusa es la pandemia. Es que la pandemia no me dejó hacer esto o la pandemia no me dejó hacer aquello. Aquí la realidad es que hay un país en el que no se ha hecho el trabajo. Aquí tenemos un país en donde se ha hecho politiquería por cinco años y un país y un gobierno enfocado en la reelección del PRD por cinco años más. Este gobierno no ha hecho nada, a pesar de que casi ha duplicado la deuda que vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. No hemos visto una obra, ni una, en este gobierno. Y seguimos sin oportunidades, sin trabajo, la educación peor que nunca, el sistema de salud peor que nunca. No se ha hecho absolutamente nada con el tema de medicinas, medicamentos. Tenemos escuelas abandonadas a nivel nacional. Y este era el gobierno que supuestamente tenía la educación como la estrella. Una estrella que jamás brilló y una estrella que le dio la espalda a los estudiantes y jóvenes de este país. ¿Por qué no se habló aquí del IFARU y cómo utilizaron el IFARU políticamente para repartir esas becas a los amigos del gobierno, a los allegados del gobierno, de los diputados que controlan el partido PRD? A eso se dedicó el IFARU. El señor Carrizo habló de la descentralización paralela. Él dijo, mal llamada. Es un fortalecimiento a las juntas comunales. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que ese es un fortalecimiento al partido PRD. Eso es lo que es esa descentralización. Así la han utilizado. Si bien es cierto que las necesidades de las comunidades no desaparecen durante los periodos electorales, tampoco incrementan esas necesidades durante los periodos electorales. No es casualidad que esos 202 millones se hayan repartido como se repartieron. No solamente las fechas y los meses en que se repartió, que es evidente que tenían un propósito electoral, sino también a quienes se les dio ese dinero, a quienes se les aportó esa descentralización paralela. Porque era a los PRD y a los de otros partidos amigos del PRD. Y del Partido Cambio Democrático hubo mucho apoyo de esa descentralización para fines políticos. Y ese es el problema. Que aquí la plata de los panameños se está usando para hacer política pura y dura. Pero lo que dijo el señor José Gabriel Carrizo es que se va a seguir haciendo. Que eso dice que está justificado. Que las juntas comunales necesitan apoyo. A pesar de que nosotros le preguntamos específicamente casos, meses. Dice que, bueno, es que había que ejecutar. Y por esa razón se realizó entre marzo y abril. Que hay diferencias entre juntas comunales. O sea, no sé. Pero no se está ejecutando. Vea las comunidades en donde se otorgó ese dinero. Vea el corregimiento en Colón, en donde se otorgaron casi 18 millones de dólares. Vea Boca del Toro a ver las necesidades que hay allá. Vea Capira a ver las carreteras que hay allá. Bueno, nosotros tenemos un problema serio porque ellos están hablando de que esa plata se utilizó para fortalecer a las juntas comunales. Yo creo en la descentralización. La descentralización real. En donde se le dan los recursos a las juntas comunales sin distinción de bandera política para que le resuelvan los problemas a las comunidades. Pero aquí lo que se hizo fue otorgar dinero en exceso. Porque tú puedes ver corregimientos que tienen menos de mil personas y los montos que se le han otorgado son montos que no se pueden explicar. Y yo sé que este va a ser uno de los mayores escándalos de este gobierno. Porque cuando tú vas a auditar el uso de esos fondos, eso va a ser después de las elecciones seguramente, no vas a encontrar las obras que supuestamente tenían que haberse hecho. No vas a encontrar ese fortalecimiento de la junta comunal para la cual supuestamente se otorgó ese monto. La realidad es que este gobierno utilizó esos fondos para hacer política. Para fortalecer a sus candidatos dentro de la primaria del PRD. O sea, ¿sí saben lo que están haciendo con esa plata? Por supuesto. El presidente dice que no saben. El vicepresidente dice que no saben. ¿Quién sabe entonces? ¿Quién sabe? Porque esa plata es de todos nosotros. O sea, a mí lo que me molesta es que nos ven cara yo no sé de qué. Y con el cinismo que dicen, ah, yo no sé qué está pasando ahí. Claro que saben qué está pasando ahí. Ellos saben exactamente a qué junta comunal se le está mandando el dinero. Ellos saben a qué alcaldía se le está mandando el dinero. Ellos saben a quién quieren fortalecer. Y todo en base al tema de las primarias del PRD, a las primarias de cambio democrático y a la elección general del 2024. Eso es lo que están haciendo. Eso ha quedado evidenciado. Tú nada más tienes que ver. Te vas a Penonomé y ves una junta comunal. Que no es del PRD, es de CD. Pero cuando te das cuenta, ah, qué casualidad que ese representante está apoyando a la candidata que está corriendo en contra de nosotros. Del proyecto de cambio democrático que quiere llevar al partido. Ah, eso también está dando plata, claro está. Claro, porque es parte de un proyecto político. Nosotros estamos enfocados en ver cómo llevamos el partido a gobernar. Pero ese proyecto político va más allá del PRD, porque se está metiendo ya en las internas de su partido. Yo lo he dicho varias veces, ya lo dije para la del 19 de marzo y lo estoy diciendo nuevamente aquí. Lamentablemente, los fondos de descentralización se han utilizado mal. Ojo, yo creo en la descentralización, creo en el fortalecimiento de los gobiernos locales, pero no estoy de acuerdo con utilizar los fondos para hacer política y otorgarlos a los que son amigos del gobierno y a los que no son amigos del gobierno, sencillamente se fregaron. Porque al final estás castigando a la comunidad, estás castigando al distrito, al corregimiento, al circuito, solamente porque no está en la misma línea de los que controlan la descentralización. Porque la controlan desde el Ejecutivo. Ahora vimos que Eduardo Quirós y otros precandidatos por la libre postulación han pedido al ministro del MEF la suspensión de las transferencias de estos fondos. ¿Qué pisa usted? ¿Está de acuerdo con eso? Hay una necesidad real de las juntas comunales y eso hay que aceptarlo. Yo no quiero que dejen de apoyar lo que hay que apoyar de verdad. Las obras que de verdad se necesitan y atender las necesidades reales de las comunidades a nivel nacional. Lo que no puede pasar es que se haga de la forma en que se está haciendo, de una forma meramente política. Tú ves los meses en que se transfirieron esos fondos, eso es peligroso. Eso manda un mensaje totalmente en contra de la transparencia, totalmente en contra de la democracia. Y aquí ha habido y hay un favoritismo de los que son candidatos o allegados al gobierno. Esa es la realidad. Lo que hay es que supervisar eso bien y yo no veo que se justifique en algunas juntas comunales el monto que se les ha transferido. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque lo están usando para hacer política. Mientras el país está sin empleo, sin oportunidades, sin medicinas, sin centros de salud debidamente equipados, un centro educativo totalmente descuidado y destruido con escuelas que dan vergüenza, que yo he visitado a nivel nacional, como mencioné en estos días en Río Congo. Y nosotros podemos hacer una lista de otros temas que están igualitos. El tema de la falta de seguridad, falta de agua potable en lugares en donde no se justifica. ¿Y qué pasa? El gobierno no está enfocado en gobernar. Ellos están enfocados en reelegirse. Y el propio presidente ha dicho que él no sabe nada. Y eso es preocupante. El país requiere a alguien que lo liderice y no a alguien que esté pensando en política, sino a alguien que esté pensando en las necesidades del país. Y ese sistema que permite que esto pase, que es un sistema corrupto y clientelista, es el sistema que puede permitir que esta gente se perpetúe en sus puestos a nivel nacional. Y no estamos viendo soluciones, no estamos viendo que este gobierno esté enfocado en eso. Y es todavía más cínico que pretendan reelegirse cuando no han hecho su trabajo en los últimos cuatro años. No hay nadie con que yo converse que me diga a mí, yo quiero cinco años más de los cuatro años que hemos tenido. Esto ha sido una pesadilla. ¿Cómo avanza el proceso de expulsión de la señora Yanivelle? Porque esto va en paralelo con el tiempo que se acorta ya para las elecciones primarias de cambio democrático. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese proceso no tiene absolutamente nada que ver con las elecciones. Obviamente. Ese proceso inició mucho antes de que la señora se postulara, y ese es un proceso que va a continuar y que no va a impedir que ella participe en las elecciones. Yo quiero que participe en las elecciones, porque no va a poder correr después para ningún cargo de elección popular, como lo dice el Código Electoral. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra, como han tratado de venderla. Yo no tengo nada que ver con el proceso hasta que llegue a la Junta Directiva. Bueno, ella dijo que usted estaba desesperado y que por eso era que trataba de expulsar el partido. Yo no tengo nada que ver con ese proceso. Ese proceso está en el Tribunal de Honor y Disciplina. Va a llegar en su momento a la Junta Directiva, y la Junta Directiva tendrá que decidir si hubo o no hubo las violaciones al estatuto del partido que justifican la expulsión de la señora de Capira. Pero eso no tiene nada que ver. Al contrario, queremos que participe y queremos que nuestro partido mande un mensaje alto y claro. Y como yo le digo a mis copartidarios a nivel nacional, el día de las elecciones van a haber ofrecimientos, ahí va a haber de todo. Pero como votante, como votante, el poder lo tiene cada persona, cada miembro del Partido Cambio Democrático cuando estás en la urna, cuando vas a votar, cuando vas a poner el gancho. Y piensa qué quieres, no solamente para tu partido, qué quieres para tu país. Porque ese 9 de julio se va a decidir la elección del 2024. Y yo les digo siempre, yo quiero que ustedes salgan de ese centro de votación sintiéndose orgullosos de por quién votaste. Pudiéndole decir a tu hijo o a tu hija, hey, yo voté por este candidato o yo voté por esa candidata. Siéntete orgulloso y si le tienes que decir a tus padres también o a tus hijos por quién votaste, que lo puedas decir. Que no sea un voto de vergüenza, que no te dé pena decir por quién votaste ese 9 de julio. Y lo más importante para nosotros, y es un mensaje para los miembros del partido, nosotros no vamos a permitir que le entreguen el partido a nadie. Aquí solamente hay una opción, que es la nuestra, de llevar a nuestro partido a liderizar los cambios que el país necesita en el 2024. Cualquier otra opción es entregarle el partido y dejar que lo negocien a costa de una membresía que ha hecho un trabajo por 10 años para mantener y fortalecer el partido después que salimos del gobierno en el 2014. Y por eso invito a todos los miembros a que salgan a votar temprano el 9 de julio y que voten por la única propuesta que quiere llevar a nuestro partido, a la presidencia de la República, sin entregarlo, sin venderlo, sin negociarlo, con el único objetivo de lograr los cambios que el país requiere en el 2024.